Hola, ¿cómo están chicos de YouTube? Yo soy Ipsos y estamos en un nuevo video en el cual les enseñaré la idea de un sub y esta idea es Una buena mecánica sería que haya un porcentaje en el que el totem falle Bueno, esto es como en la serie del desafío en el cual el totem tiene probabilidad de fallar Bueno, esta idea no me tomó muchos comandos, como ven solo me tomó 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9 Bueno, lo primero que haremos será crear un scoreboard el cual utilizaremos para detectar cuando un jugador utiliza un totem Para ello pondremos barra scoreboard objectives add y el nombre que yo le pondré totem Minecraft.user.mycraft.totemof9 Le dan a enter y ya se crea y creamos otro scoreboard objectives add Le pondrán random y le pondrán de tipo dummy Ok, ahora hay que tener el bloque de comandos, para ello ponemos el chat barra give arroba s, command block Y ya está, ponemos y escribimos aquí adentro Scoreboard players add p, ponen así nomás, random 1 Y lo ponen en repetición y ya está, así Ahora encimita ponen otro Execute if score de p, del mismo que pusieron acá abajo, este p Random matches y ponen un 10, le dan a run scoreboard players 0, de p le ponen random 0 y lo ponen en cadena y siempre activo Agarran un bloque de redstone y lo tienen Ahora, no está pasando nada, pero si ponemos scoreboard objectives series play sidebar y ponemos el random, como ven el número va subiendo de 0 a 10 y eso lo utilizaremos para tener la probabilidad Ahora, pondremos otro bloque de comandos por aquí, y pondremos execute as arroba, entre corechef ponemos scores y entre llaves ponemos el nombre del scoreboard que creamos para detectar el totem El cual es totem, igual y ponen 1, bueno y puntitos por si acaso, así Esto se ejecutará a todos los jugadores que tengan el score de totem mayor o igual que 1, ok, luego ponen store, result, score, arroba s, en random Ponen run, scoreboard, players, get, dp, el mismo que recuerdan, de random Y ya está, le dan a repetición y le dan a hacer eso Encima pondremos otro bloque de comandos, el cual pondremos scoreboard, players, reset, arroba, totem, cadena y siempre activo, nada más Bueno, ahora, las probabilidades que podemos obtener para que falle es del 1 al 10 O sea, el 1 sería el 10%, el 2 el 20, el 3 el 30, el 40, así, hasta el 10 que sería el 100% de fallo Bueno, y por eso pondremos aquí, en este bloque de comandos ponemos execute as arroba a, entre corchetes, scores, entre llaves ponemos random Igual, puntito puntito, y acá ponen la probabilidad de fallo Yo quiero que falle, digamos, el 30% de la vez, pongo un 3, y ya está Ponemos run, kill, arroba s, cadena y siempre activo, esto Y encima, pondremos otro bloque, el cual dirá scoreboard, players, reset, arroba, random, cadena y siempre activo, nada más Y bueno, con esto ya estaría, voy a activar esto Voy a quitarme todo y voy a darme un tótem Por acá está Y voy a tetearme hacia arriba, para que compreben con ustedes mismos que si funciona Como ven, el tótem acaba de fallar y todo el tótem se falló Me voy para arriba esta vez Como ven, funcionó Y así sucesivamente, por ejemplo, yo quiero que falle más seguido Entonces que falle un 70% de la vez Pues acá sí me mataría más constantemente, me voy para arriba Morí Otro tótem, me voy para arriba Y como ven, muero así Así se saca la probabilidad de acá Bueno, y si quieren que funcione para siempre O bien apagan los dos comandos O ponen aquí Menos uno Así el tótem nunca fallará Ahí me voy a dar un tótem Me voy para arriba Como ven, el tótem siempre va a funcionar Así se siente Y si quieren que el tótem falle siempre Pues acá le ponen Puntitos, puntitos y 10 Ahora sí Ya sería el 100% de falle La voy para arriba Muero Y así estarán todo el rato Bueno chicos Si quieren que su idea salga en el próximo video No olviden ir a mi chat de Discord Y ponerlo en el apartado de Idea Comandos Y otro tótem Y nos veremos en la próxima Dejen su like, suscríbete y todo eso Nos vemos Chao Chau Chau